Muy buenas tardes y bienvenidos un domingo más a Con Mucho Gusto. Ya saben, mi nombre es Pilar Pérez. Pueden visitarme en las redes sociales en ConMuchoGusto.tv. Ahí tenemos todas las recetas en la web y también tenemos muchos trucos y muchas anécdotas en nuestra fanpage. Por favor, visítenla y denle like. Hoy traigo un plato que espero que les guste. Es muy sencillo y a mí me encanta, pero tiene una peculiaridad. Es carpaccio, pero sí, de lomito de cerdo. En unos momentos, ¿cómo lo hago? ¡Gracias! Hoy el carpaccio es de solomito de cerdo. ¿Y por qué es de solomito de cerdo? Porque ustedes no lo saben, pero el cerdo es altamente nutritivo. Y además, les voy a explicar una característica del cerdo. Ustedes saben que el solomito bien limpio tiene menos calorías que la carne de pollo, incluso sin piel. Sí, tenemos que cambiar la visión del cerdo. En España consumimos muchísima carne de cerdo. Como decimos en mi país, a mí del cerdo me gustan hasta los andares. Bueno, pues hoy les vamos a traer este solomito. Les traigo una pieza completa para que vean cómo es. Esta pieza tiene su grasa completa. ¿Ven? Ustedes lo que tienen que hacer es limpiarlo bien, dejarle bien limpia la grasa. Y la verdad que para cortarlo tan fino hay que congelarlo. Una vez que lo tenemos congelado, lo podemos rodajar perfectamente. Miren, yo lo guardo, ahora les voy a enseñar una muestra, lo guardo ya rodajado, colocado, muy limpio de grasa, en dos papeles de plástico para que me permita tenerlo ya preparado y listo a la hora de hacerlo. Es muy sencillo, ustedes van a hacerlo muy fácilmente y si no han probado nunca esta parte del cerdo hecho así, yo se lo recomiendo. Es buenísimo. Además, compre usted carne de cerdo confiable, certificada siempre por APOWA, US Meat y además US Pork. De tal modo que la carne que llega a su hogar está totalmente garantizada de que ha tenido un control desde el origen hasta el plato. Les contaba que yo rodajo, cuando ya lo tengo congelado el cerdo, lo rodajo y hago ya mi preparación en una base de plato con unos papeles plásticos. Les voy a enseñar uno que tengo ya listo en la nevera para que ustedes vean cómo se prepara. Lo que hago es que cubro el plato de tal modo, lo cubro primero con una base plástica y luego pongo todos los filetitos bien en la disposición de la rueda que quiero para el tamaño del plato que voy a necesitar y lo tengo en el congelador. Así, de tal modo que lo retiro de esta forma tan simple. ¿Ven? ¡Qué simple! Lo primero que hago es usar unos limones para cocer la carne. Vamos a utilizar el limón como a mí me gusta. Y lo que tenemos que hacer es rociar bien de limón por encima. Lo primero. Bastante limón. Lo que vamos a ir haciendo es preparar, como veis en este mortero, voy a ir preparando una salsa que va a acompañar por encima. Pero antes de eso le voy a poner un poquito de sal. Y ahora lo que voy a hacer también es añadirle aceite de oliva. ¿Qué sería yo sin el aceite de oliva? Un chorrito. Con la cuchara lo que hago es bañar todo. Y voy repartiendo bien y mezclando bien el aceite con el limón. Va cambiando el color. Se va quemando la carne. ¿Os dais cuenta? Esto es delicioso de cualquier manera. Y al final es una forma de comer carne semicruda, porque está cocinada con el limón. El plato lo tenéis que dejar reposar, pues como una hora aproximadamente antes de comer. Yo me lo como tal cual. Es más, no tengo tiempo con él. Nunca veo el momento. Y siempre soy muy egoísta comiendo esto. Me tapo así y no dejo que nadie lo coma. Como veis, tengo, ahora voy a apartarlo aquí de nuevo. Y tengo aquí mi mortero y esta salsa es vinagre balsámico, que le va a dar un toquecito especial a la nata. Voy a utilizar un poquito del puerro en el mortero. Así. Poner unas cuantas alcaparras. Y me voy a servir de este vinagre balsámico para ayudarme a desliarlo y a majar bien los ingredientes que tengo. Y un chorrito de aceite de oliva. Y ahora con el mortero lo majamos. Majar significa triturar, unir, machacar, así. Y me ayudo de un poquito de sal también. Como veis, es una salsa que va a tener un color oscuro por el vinagre balsámico. Sin dejar de mover, porque es crema de leche, vamos a añadirle un poquito de esta crema de leche. Sin dejar de mover, porque si no se puede cortar. Un poquito así, y ahora. Ahí está. Esto ya está listo. A ver. Buenísimo. Todavía le voy a poner un poquito más de aceite. Un chorritito más. Ahí vais rectificando vosotros. No vais a pensar que es ácida, está deliciosa. Voy a continuar ya simplemente con la decoración del plato. Es muy sencillo, como habéis visto. Lo que hago es que primero le pongo el puerro. El puerro lo he cortado en laminitas. A mí me gusta más el puerro que la cebolla. La cebolla ofrece un sabor demasiado fuerte. El puerro es muy fino, es delicado. Y además aquí hay unos puerros, que están buenísimos. Lo abro un poquito, abro las rodajitas. ¿Veis? Así, qué bonito que queda. Me gusta que haya bastante puerro. Entonces pico aproximadamente medio puerro grueso. Y ahora mis alcaparras. No me podían faltar a mí las alcaparras. Ya sabéis, como buena española, todos estos encurtidos son mágicos y nos encantan. Las aceitunas. ¡Uf! Por Dios. Es que además me tiro a ellas. Sin remordimiento. Ya sabéis, usar la carne de cerdo con tranquilidad. Es una carne además económica, muy saludable y llena de proteínas. Es deliciosa. Os voy a enseñar algunos platos con carne de cerdo que en mi país se come con fruición. Y ahora termino colocando un poquito de queso parmesano por encima. Un poquito de perejil para darle un toquecito. Muy poco. Y ahora remato con mi salsita. ¿Veis? ¿Cómo ha quedado? Esto le va a dar un toque espectacular de sabor. Ya sabéis, alcaparras, un poco de aceite, una cucharada, cucharada y media de vinagre balsámico, aceite de oliva y un poquito de puerro. Y así vais a tener esta salsa deliciosa. Con la cuchara ya. Un poquito en el centro. Ahí. Y ahora ya un poquito por los bordes. Para que todo el mundo pueda tener la posibilidad de tomar un poquito de esto. Dime, dime si esto no tiene buena pinta. Delicioso. Yo no puedo evitarlo. Creo que estos chicos que están detrás de estas cámaras van a querer probar también. Pero me parece que esta vez les va a costar. Porque, la verdad, voy a empezar yo. Qué rico. ¿Qué sería de los españoles sin el pan? A ver. Vamos a ver. Vamos a ver cómo está esto. A su salud. A su salud. No se pierda una noche llena de magia y sabor. A beneficio de la campaña móvil de salud pediátrica. La cena Sabores Unidos es organizada por Anchan y Fondo Unido de Guatemala. Y beneficiará a mil niños de seis comunidades del país. Disfrute la gastronomía de cinco de los mejores chefs de Guatemala. Este 18 de noviembre en Hotel Real Intercontinental. Más información al 24 17 08 00. Está con nosotros Alfredo Asturias, quien es un especialista en terapia de adicciones y codependencia. Muchas gracias, Alfredo, por estar. Bienvenido, con mucho gusto. Muchas gracias a usted por invitarme, Pilar. Aquí estamos a la orden. Gracias. Realmente, Alfredo, tú sabes que, tú como terapeuta, sabes que hay un montón de adicciones que sufrimos los humanos, pero no sabemos muy bien cómo hacer, qué tenemos que hacer. Y sobre todo, para empezar este diálogo, ¿qué es una adicción y qué es una codependencia? La adicción es una enfermedad, y es una enfermedad que, a diferencia de otras enfermedades, que hay enfermedades físicas y hay enfermedades mentales, la enfermedad de la adicción es una enfermedad que nos afecta en diferentes áreas, en el área física, mental, emocional, espiritual y social. ¿Por qué? Cuando hay un adicto en una familia, toda la familia se enferma. Todo el mundo está. Todo se afecta. Y, obviamente, cuando la familia se enferma, la sociedad se enferma. Entonces, es un problema que abarca muchas áreas. La adicción, para ilustrarlo un poco, es como un iceberg, ¿verdad? La puntita del iceberg, hay adicciones a sustancias, que es el alcohol y la droga, y a conducta, que es toda conducta que se sale de control y nos trae consecuencias. Pero la verdadera enfermedad, el verdadero problema, Pilar, es lo que no se mira, lo que está abajo del agua. Emociones, sentimientos, patrones de conducta mal aprendidos, creencias muy arraigadas que nosotros tenemos, son situaciones que nos han pasado en el transcurso de nuestras vidas, que no hemos tenido una estrategias o formas sanas de lidiar con ellas. Entonces, aquí también puede haber una personalidad propensa a desarrollar una adicción, puede haber algún trastorno depresivo, algún trastorno bipolar, algún trastorno de ansiedad, todo eso es lo que está acá, oculto, bajo el agua. Entonces, generalmente lo que sucede con una adicción es que es algo que nos sirve, entre comillas, para lidiar con toda esta situación. Es por eso que, digamos, el tratamiento adecuado de una adicción debe de incluir las dos cosas. No se puede dejar de consumir si no se trabaja esto y no se puede trabajar esto consumiendo. Entonces, la codependencia es una adicción a una conducta. Es como decían, las adicciones a las sustancias, alcohol y drogas, o a una conducta que puede ser adicción al internet, al sexo, al juego. La codependencia que es una adicción a las relaciones. Es cuando una persona, su estado emocional depende mucho de la situación o del estado emocional de otras personas. No de uno mismo, sino de otros. No de uno mismo, sino de otros. Hay una dependencia a las relaciones. Bueno, bueno. Esa es una codependencia. Es tremendo. Es tremendo. Pero, en cierta medida, Alfredo, yo creo que todos los seres humanos somos, tenemos algún tipo de adicción a algo. Sí, así es. Bueno, el problema es el grado, el grado de adicción. Por ejemplo, la adicción es una enfermedad que es progresiva y que es incurable. No se cura, sino que lo que pasa es que, al igual de la diabetes, lo que sucede es que se detienen los síntomas de la adicción. Entonces, digamos, así empíricamente. O sea, es algo como un término que yo me invento, pero es como que es por fases. Hay una primera fase que es una fase social, donde la persona tiene control sobre su consumo y nunca tiene ninguna consecuencia derivada del uso de una sustancia o de una conducta. Cuando la persona tiene una propensión a desarrollar una adicción, empieza a darse esa progresión. Y la persona empieza a perder el control y empieza a tener consecuencias del uso de sustancias o de la conducta. Y entonces, estas consecuencias empiezan a ser más grandes y más seguidas y ya pasan a una siguiente fase, que es la fase de abuso. En esta fase de abuso ya hay un problema. Y ahí ya hay una diferencia entre las personas que tienen un cierto grado de dependencia a una persona que ya abusa constantemente porque el abuso constante empieza a provocar tolerancia, que es que cada vez necesitamos mayor cantidad para obtener el efecto que estamos buscando y nos provoca una dependencia. Entonces, esta progresión se sigue dando y llegamos a una tercera fase que yo le llamo de adicción pura, que es cuando la persona ya no consume porque quiere, sino porque lo necesita. Porque no puede hacer otra cosa. No puede hacer otra cosa. Es un enfermo. Es un enfermo. Y ya no consume buscando placer, sino buscando evitar el dolor o el sufrimiento. Y eso es lo que a veces nosotros enmarcamos como el adicto o el alcohólico, que es como la idea equivocada, errónea, que nosotros tenemos. Porque muchas veces las personas que tienen un problema pero van en una etapa de abuso, su forma de justificar su consumo es que ellos todavía no están tirados en la calle, que todavía no han perdido el trabajo, pero van en esa progresión, ¿verdad? Entonces, esa es una como sugerencia, ¿verdad? O sea, no identifiquemos el alcohólico o el adicto como una persona que ya lo ha perdido todo, sino en esta etapa de abuso. Ahí es donde hay que intervenir el problema y brindarle una ayuda a la persona. ¿Qué me dices en relación a estas nuevas sustancias que existen en muchos jóvenes? Dicen, no, a mí eso no me... Realmente, ¿cuáles son esos riesgos de jugar con estas sustancias que supuestamente son de diseño y que son químicas que no te afectan? Bueno, eso es parte del problema, que existe mucha desinformación. Por ejemplo, le voy a poner... Voy a utilizar solo un ejemplo que es el típico, la marihuana, ¿verdad? La marihuana, las personas piensan que es una droga leve, que es como es natural y esto... Y yo, pues, le voy a confesar algo. Yo consumí alcohol y consumí drogas durante mucho tiempo. Entre las drogas que consumí, consumí mucho marihuana. A la larga, hace 22 años, gracias a Dios, yo dejé de consumir, entré en un programa de rehabilitación y empecé a aprender de mí. Y yo me di cuenta que realmente, a la larga, la droga que a mí más daño me hizo fue la marihuana. Aquella que parecía tan suave, tan sutil, tan inofensiva. Exacto, porque la marihuana, en pocas palabras, puso en pausa mi vida. De los 18 a los 33 años. ¡Guau! En pausa. O sea, realmente, me inutilizó. La marihuana es la droga del mañana. O sea, todo se deja para mañana. Ataca en el cerebro, el área del cerebro que maneja el crecimiento emocional de la persona. Entonces, son personas que consumen durante muchos años. son personas inmaduras. Les cuesta mucho lidiar con situaciones adultas, ¿verdad? Yo, de verdad, me daba cuenta que el tiempo pasaba cuando yo miraba que mis amigos se casaban, se recibían de la universidad, tenían trabajos. Y para mí, entonces, yo, mi vida estaba estancada. ¡Guau! Con el alcohol y, digamos, con la cocaína, que fueron otras drogas que consumí yo en bastante cantidad, los problemas, los fondos eran inmediatos. O sea, a mí me pasaban cosas que me metían problemas. Para conseguir, además, esas drogas y para conseguir cada día más cantidad sobre esas drogas. Alfredo, el tiempo corre mucho. Sí. Nuestros televidentes han estado viendo los cintillos que han aparecido. Yo quiero, por favor, que nos digas en cámara el número de teléfono donde pueden acudir personas que realmente están deseando tener una ayuda y que puedan recurrir a ti y llamarte. Nosotros somos Proyecto Ariadna, somos un centro de tratamiento de adicciones que tiene diferentes programas. Somos una institución privada por lo cual esto tiene un costo. Nosotros, a nosotros nos pueden localizar en el teléfono 2369, 44, 44 y 48. Pero también pueden acudir a nosotros independientemente de los recursos económicos. Porque nosotros, nuestra idea es trabajar, ayudar a cualquier persona independientemente del dinero. Por ejemplo, yo puedo sugerir a los televidentes muchos de los grupos de apoyo de 12 Pasos, de alcohólicos anónimos, de narcómanos anónimos, que son grupos de ayuda que funcionan muy bien y no tienen ningún costo. Qué bueno. Entonces, yo el mensaje que quiero dar es que la persona que nos está viendo que tiene este problema hay ayuda independientemente de lo económico o de algo así. Muchas gracias, Alfredo. Gracias por haber estado con nosotros iniciando esta rueda de comentarios que vamos a tener contigo en otros programas donde entraremos en temas más puntuales. y te agradezco muchísimo que hayas venido al programa y, por supuesto, te vas a llevar también un pequeño obsequio, ¿verdad? Gracias por el sufrimiento de estar ahí sentado y estos son unos panecitos de soya ayuda para que todo el mundo sepa que pueden comprar panes de soya y ayudan a niños haciendo esto y además son libres de gluten. Espero que te gusten mucho y que los disfrutes. Me van a fascinar, se lo agradezco mucho, Pilar. Gracias por la invitación. Gracias. Nos vamos a un personaje que a mí me encanta porque le conozco personalmente, es amigo y es un hombre con el que siempre tengo que ver en muchos círculos relativos a la moda. Está con nosotros un especialista en marcas, en moda y sobre todo un especialista en relaciones públicas de moda. Nando Yax. Bienvenido, Nando. Hola, Pilar. Qué gusto estar aquí contigo. A mí también me encanta que estés con nosotros pero lo primero, la gente no entenderá muy bien. ¿Existen las relaciones públicas para la moda? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se come? Cuéntanos. La verdad es que es un tema bastante nuevo, al menos en Centroamérica, no quiero ser solo a Guatemala, pero en otros países del mundo, capitales de la moda como Nueva York, Milán, es una carrera que lleva más de 30 años. Específicamente es una carrera que se dedica básicamente a comunicar lo que las marcas de moda, los diseñadores, están haciendo y quieren comunicarlo a todos sus clientes, a toda una audiencia. Entonces, básicamente, uno es ese vínculo entre la marca, los medios de comunicación y toda una audiencia que puede ser tu público objetivo. Pero, Nando, vamos a ver, para eso está la publicidad. ¿Cuál es la parcela específica entonces de las relaciones públicas? Porque yo creo que las agencias de publicidad desarrollan una parcela muy similar. Sí, bueno, te diría que nosotros, las personas que nos dedicamos específicamente a la moda, tenemos la facultad... Las relaciones públicas de moda. Tenemos la... Más que no es tanto la facultad, es la ventaja que nosotros podemos llegar a ciertos círculos que las agencias de publicidad no pueden. Sobrete, muchos de nosotros tenemos como amistades o vínculos muy cercanos como los editores, fotógrafos, gente que es influenciadora en su medio que muchas veces las agencias de publicidad convencionales no tienen. Entonces, uno tiene como ese potencial de llegar en un punto de vista más amistoso y por consiguiente es mucho más efectiva la comunicación. Ok, claro, ¿ves? Fíjate que la comunicación, las marcas, todo lo que tienen que desarrollar... Es un mundo fascinante, la verdad. Es fascinante. Nunca te lo pasas igual. Todos los días son distintos. Qué bueno. Y, Nando, a ver, vamos a ver. Yo quisiera saber, ¿tu mundo de relaciones tiene mucho que ver, como me dices, en esto? Pero, ¿y si no tienes ese mundo de relaciones, un joven puede entrar y empezar a formarse en esto y querer estar incursionando en ello sin ese mundo de relaciones? ¿Cómo lo pueden hacer? Sí, a ver, a nivel internacional existen muchas universidades que se especializan en títulos de relaciones públicas en MOA. En mi caso personal, te diría, mi formación es arquitectura. Eso es. Nada que ver con la MOA en realidad, pero siempre cuando yo empecé, bueno, a mí siempre me llamó la atención la MOA, sin embargo, yo no quería ser diseñador de MOA, era algo que a mí no me gustaba. Yo me especializé en diseño interiores. Sin embargo, muchos de mis círculos sociales, muchos de mis amigos son diseñadores y paralelo a esto, pues tenía un blog y eso me ayudó a ir conociendo más personas. Entonces, yo te diría que a veces no tiene tanto que ver la formación que tienes específicamente, sino cuáles son tus facultades. Tú descubrir qué es lo natural en ti y eso te va llevando por caminos de la vida a terminar en una relación específica. En este caso, relaciones públicas de MOA. Todos tenemos potencial. Lo que tienes que tener es esa habilidad de ser social, poder comunicarte con las personas porque es una profesión muy social. Tienes que acercarte mucho con las personas. Y ahora mismo, ¿tú cómo ves? Yo siempre les pregunto a todos los diseñadores y a todos los modistos que vienen al programa, ¿cómo ves el mundo de la nueva ola de jóvenes diseñadores de moda con sus marcas? ¿Qué tan preparados están ellos para exponerse a un mercado en volumen y cómo lo estás viendo tú esto? Bueno, te diría que mi punto de vista quizás es un poco muy distinto porque en realidad tengo tanto acercamiento con diseñadores independientes como con marcas que son internacionales. Entonces, cuando tienes esos dos mundos tienes que encontrar un punto en medio para poder comunicar lo que todos están haciendo. Cuando te hablo específicamente diseñadores de moda de Guatemala, te diría que ha habido un despertar en los últimos siete años donde no te iría específicamente en la moda porque si te hablo de la moda me cerraría demasiado. En el arte. En el arte. En Guatemala está viviendo un boom ahorita de todo es pro Guatemala. Todo queremos descubrir qué es lo que estamos haciendo. Nos sentimos orgullosísimos de los loros que muchas personas están haciendo y eso indistintamente influye en la moda porque entonces empezamos a descubrir nosotros cuál es nuestra identidad. Bueno, están los textiles típicos, toda esa cultura milenaria, maya, toda la iconografía que existe. Entonces, muchos diseñadores están empezando a trabajar con ello. Ahora te das cuenta, basta meter en Google, por ejemplo, y pones diseñadores de Guatemala y te salen un montón de fotografías de textiles típicos. Muchas personas han encontrado en los textiles típicos esa identidad. Entonces, hemos ido evolucionando en los últimos siete años, te diría yo. Personas que trabajan netamente con textiles típicos hasta personas que utilizan la iconografía y ya lo llevan a niveles tecnológicos. Por ejemplo, hay un diseñador en Guatemala muy famoso que ya estaba empezando a trabajar iconografía y lo que hace son cortes en láseres en cuero y así es como él trabaja los textiles. Entonces, son cosas súper innovadoras e incluso hay muchos diseñadores de fuera. Por ejemplo, te diría uno famosísimo, sería Chris Vanash, que es el director creativo de una marca francesa. Vino a Guatemala hace poco y está inspirando su próxima colección en Guatemala. Entonces, te digo, Guatemala ahorita es un centro. Lo que pasa es que estamos explorando nosotros todavía y el mundo está descubriendo qué es lo que tenemos nosotros en oferta global. Bueno, Nando, es un placer siempre tener a buenos amigos, a diseñadores, a gente visionaria y a gente que hace cosas por este país. Gracias. Gracias por estar. Ya sabes, nosotros, yo hago siempre bollitos, esta vez no, pero es un regalito de fundaniñas y tenemos que apoyar, ya sabes, Soy Ayuda, son deliciosos. Gracias, Pilar. Qué linda. Gracias a ti. Gracias. Muchísimas gracias. Ya sabes que me lo voy a compartir con alguien muy especial. Por supuesto, por supuesto. Un besito. Gracias a ti. De verdad, gracias por tener acá. Un beso. La receta de hoy, con mucho gusto. Adquirir un hábito es cosa fácil, solo que al tratar de extirparlo, saldrá con piel y todo. Josh Billing. Y hasta aquí el programa de hoy. Les invito al siguiente con la presencia de Jorge Brís, presidente del Cacif, y Álvaro Velásquez, diputado electo por CRD. Dos visiones muy diferentes sobre la política del país. Y, por supuesto, un plato muy especial para las fechas que se acercan. Pavi Pollo Asado con relleno de ciruelas y manzana. Delicioso. Con el patrocinio de que se acercan con el halyo. Música Gracias por ver el video.